Toca cada vida, yo quiero en esta noche Señor, quiero en esta noche poner en tus manos a todas y cada una de estas personas que están presentes y de los que nos ven a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de Youtube, bendíceles hasta allá Señor. Gracias Jesús, háblanos al corazón en esta noche a través de tu palabra, como lo decíamos en la oración anterior, que no sea palabra de hombre la que escuchemos, sino que sea tu palabra la que nos edifique en esta noche Señor. Señor, utiliza al siervo que llevará la meditación en esta hora, porque es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que lo pedimos Señor. Amén y Amén. Amada iglesia, nos ponemos en pie, tenemos ahorita la predicación de nuestro hermano Pastor Heriberto Vázquez García, así que pido su atención, por favor, en esta hora. Hermano que Señor les bendiga, gracias por estar en la casa de Dios en esta noche de viernes de adoración y oración, ya le clamamos a nuestro Dios, solamente hermano le digo, confíe y espere en que Él va a hacer una obra grande en su vida. Vamos a la palabra de Dios, quiero que busquen en sus Biblias, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo número 38, y cuando lo tenga me dice Amén. El título del sermón hermano es una pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Eso es para cada uno de nosotros, comenzando por este inútil servidor. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Lucas, capítulo 6, versículo número 38, cuando lo tenga me dice Amén. Vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu, quiero que me acompañe a una sola voz. Y dice así, dad y se os dará, medida buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán, dice que con la misma medida que medís, os volverán a medir. Vamos, ahora le decimos, buen Dios y Padre que estén en el cielo, venimos Señor en esta hora, Padre Celestial, a darle honra, a darle gloria, Padre bendito. Pero, Padre amado, queremos pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, reconocemos que le fallamos, con nuestro andar, con todo nuestro ser, Señor. Pero también, bendito Dios, reconocemos su gracia y su misericordia. Y por ello estamos en este lugar. Pido, Señor, que pueda bendecir a cada uno de los que estamos acá, a cada familia, a cada matrimonio, Señor, a cada hijo, a cada madre, Señor. Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar, Padre Celestial, le pido que sea usted tomando el control de cada mente y de cada corazón. Le pido, Señor, que podamos, que su Espíritu Santo pueda abrir nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar su palabra, no palabra de hombre. Porque yo no tengo nada bueno que dar, Señor, ni qué decir. Pero sé que su Espíritu Santo, si me ayuda, si toma el control de mi boca, de mi lengua y de todo mi ser, voy a predicar, Señor, lo que a usted le agrada. Lo que a usted quiere que su pueblo oiga en esta noche. Señor, perdónalo por el tiempo que muchas veces dedicamos para otras cosas. Y le damos a usted, Señor, quizás muchas veces lo que nos sobra. Pero ayúdenos, bendito Dios, a comprender su palabra. Que esa palabra pueda edificar, consolar y exhortar a cada uno de los que estamos en este lugar. Sano a los enfermos, Padre Celestial. Le pido de una manera especial por la familia, por sus hijos y por la familia de nuestra hermana, Marta Campos, Señor. ¿Por qué en este día pasó su presencia, Señor? Le pido que se esté dando fortaleza a esa familia, a cada uno de ellos, Señor. Son cosas que tienen que pasar, Padre bendito. Solo le pido que les dé fuerza y fortaleza a esa familia. Y a todos, Señor, aquellos que están quizás sufriendo de enfermedades, de problemas, de dificultades, Señor. Se los pido en el nombre del Poso de Cristo. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Colesía dice, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Lleva la introducción, hermanos. Bueno, el versículo que hemos leído, que dice ahí, dad y se os dará. ¿Cuánto queremos bendición? Entonces debemos de dar algo extra o algo para Dios. Por muchas veces le damos a una persona que nos puede corresponder con lo que le hemos dado. Pero dice ahí, dad y se os dará. Medida buena. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene su tienda, si usted tiene su negocio, no le va a quitar ahí una onza a la libra. Si es posible, póngale más. Porque Dios lo va a bendecir. Pero mucho, la mayoría de, ¿cómo se llama? Balanza, esto demás está cargada. Yo me acuerdo, mi familia, mi hermano era el que pesaba el café allá. Cuando vivíamos en San Julián, cuando éramos felices. Y por lo general, la báscula siempre le va quitando ahí su... Pero dice, medida buena, apretada, remesida y rebosando darán en vuestro regazo. Y mira que viene la cosa, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Y esto, hermano, se aplica al título que dice, el juzgar a los demás. Y tengo un sermón por ahí, un machote que ya hace rato que lo tengo. Que se llama, ¿Quién soy yo para juzgar? Así, un día lo vamos a predicar. Pero ahora vamos a hablar acerca de esto. Y hermano, el versículo que hemos leído, no lo vamos a aplicar a dinero. Porque muchas veces cuando se nos predica o se nos dice algo acerca de dar, la mayoría pensamos en dinero, en diezmo. ¿En qué le vamos a dar a Dios? Pero no vamos a hablar, hermano, no solamente se aplica para dar dinero. Si no, también se puede aplicar a tiempo. Al tiempo que nosotros estamos viviendo, al tiempo que nosotros damos. Y me voy a incluir aquí, hermano. Muchos somos tacaños con nuestro dinero. ¿Amén? ¿Cuántas mujeres dicen amén? Muchos somos tacaños con el dinero. Otros somos tacaños con el tiempo. Y muchos somos tacaños con los dos. Dinero y tiempo. Y esta noche, hermano, quiero hablarles, quiero hablarles, comenzando por mi persona, a los que somos tacaños con el tiempo que le dedicamos a Dios. ¿Cuántos creen que Dios se merece? Bastante tiempo. Pero muchas veces es lo que menos hacemos. Para todo, hermano, hacemos tiempo. ¿Amén? Pero cuando se trata de dar y hacer tiempo para Dios, lo pensamos muchas veces. No todos, hermano, tenemos la misma cantidad de dinero. Es que no somos pobres, otros... Pero todos tenemos 24 horas al día que Dios nos da. ¿Amén? Y si hablamos de diezmo en tiempo para Dios, el 10% de 24, ¿cuánto es? 2.40. Dos horas con 40 minutos que nosotros deberíamos de dedicarnos a Dios. Yo conozco personas que trabajan, ¿qué? 12 horas al día. Entran a las 7 de la mañana, salen ya noche. Pero eso es por su trabajo, pero, hermano, pero todos tenemos esas 24 horas al día. El dinero como el tiempo, lo gastamos la mayor parte en nuestros propios intereses. Ya viene la Navidad, vienen todas las fiestas navideñas, en algunas empresas sí quizás obligan a los empleados a que asistan, pero ahí vamos viendo el tiempo. Y no es extraño, hermano, esto, no es extraño, que el inconverso no tenga tiempo para Dios, porque ustedes ven los días domingos desde las 7 de la mañana, aquí lo están ocupando el tiempo, hasta todo el día. Aquí almuerzan, traen comida, traen un montón de cosas. Pero lo extraño porque son inconversos, no conocen a Dios, que no hagan tiempo para Dios. Pero es extraño que un hijo de Dios no saque tiempo para Él. Hay cristianos que hacen tan poco tiempo para Dios, pero sacan o hacen un montón de tiempo para todos los demás. Pero para las cosas de Dios dicen, no tengo tiempo. Váyase allá a Eclesiastes, un poquito más allá atrás. Eclesiastes capítulo 8, versículo 14, dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Dice, como si hicieran obras de impíos. Cristianos que hacen muchas veces, no, yo no tengo tiempo. Y dice, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es. Vanidad. Y esto es lo que escribió el rey Salomón acerca de la vanidad. Pero muchos decimos, no tengo tiempo. ¿Cuántos amamos a Dios? Va que es bien fácil decirle, no cuesta nada decir, yo amo a Dios, va. Pero si medimos el amor por Dios por el tiempo que le damos, tenemos que decir que le amamos poco, va. Bueno, ustedes lo felicito porque están acá. Porque han hecho ese tiempo aparte para estar en la iglesia. Pero aquellos cristianos, aquellas personas que teniendo el tiempo, no lo hacen. No podemos medir ese amor que les profesamos a Dios, sino que lo amamos, o podemos decir que le amamos pocos. Y, hermano, bueno, faltan varios. Yo he visto líderes que no vienen porque no quieren. Líderes. Y no le estoy tirando a nadie. No, porque ahí están el tiempo, lo pueden hacer. Pero no podemos medir eso, hermano. Por el tiempo, podemos decir que le amamos poco. Y aquí va para las parejas de novios. Porque si un novio dice que ama a su novia, pero solo la visita, cada ocho días, eso da mucho que desear, va. Así hay cristianos, hermano, que vienen cada ocho días. Y muchas veces llegan, o llegamos tarde. Ya cuando han pasado los cantos, la ofrenda, solamente oír. Hermano, no creen que Dios merece más. Porque de Él viene todo. Amén. Y vamos a entrar en materia, hermano. Número uno. Muchos ponemos un montón o una infinidad de excusas para no darle tiempo a Dios. ¿Qué es lo que decimos? No tengo tiempo. Váyase allá, Mateo. Capítulo 22. Vamos a leer del versículo 2 al 5. Aquí está hablando, o es la parábola de la fiesta de boda. Dice el versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Está hablando de nuestro Dios. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados. He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados que han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda. Dice el 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron una sola abranza y otro a sus negocios. Hermano, si lo aplicamos a nuestra vida, Dios tiene preparado un manjar para cada uno de nosotros y por eso nos manda a llamar. ¿Pero qué hacemos nosotros? Ya mucha predicación me aburre, las mismas alabanzas. Dios no le hallo sentido, hermano. El problema es que nosotros no activamos nuestros sentidos o nuestros oídos espirituales para con Dios. Lo hacemos muchas veces una monotonía. Venimos a la iglesia porque tenemos que venir. Porque tenemos que estar acá. Y esto va sobre todo para los jóvenes que muchas veces vienen obligados. Pero muchas veces lo hacemos así. Pues dice, y Dios está invitando a su pueblo para que venga a, dice, que vienen los convidados. Dice, he preparado mi comida. ¿Cuál es la comida? Ese alimento espiritual que viene por medio de Dios. Y no importa, hermano, quién predica en este lugar. Usted lo puede hacer. Y Dios puede usarlo para que hable a cada uno de nosotros. Pero esa es la comida, ese es el alimento que Dios prepara para nosotros. Dice, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero, ¿qué pasó? Dice, más ellos dijeron sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, y otro a su negocio. No les importó. Por eso muchos decimos, no tengo tiempo. ¿Y qué es lo que decimos? El domingo es el único día que tengo para descansar y hacer mis cosas. Por lo general, la gente que trabaja en la empresa privada tiene sábado por la tarde y domingo todo el día para descansar. Pero muchos así decimos, el domingo es el único día que tengo para descansar y hacer mis cosas. Y otros decimos, es que no tengo ganas hoy. No tengo ganas de ir. Otros dicen, me siento ofendido por lo que me hicieron. Porque alguien no lo saludó por diferentes razones. Pero, hermano, esa excusa no es válida para Dios. ¿Cuánto lo creemos? Así que, a Dios no le podemos engañar. Si Él nos conoce. Pero muchos decimos, es que el domingo tengo que hacer esto, que hacer lo otro. Me han invitado a fiesta, tengo que ir. Y podemos decir, ah, que tengo que llevar al carro que lo laven. las mujeres pueden decir, ah, que tengo que lavar la ropa. Pero para todo lo demás sí hacemos tiempo. ¿Qué podemos, hermano, hacer eso para solucionar el problema ese del que yo no tengo tiempo? Literal, ah, aprovechándolo bien. Porque el tiempo, hermano, usted y yo lo podemos aprovechar de diferentes maneras si lo ponemos o si lo sabemos administrar. Efesios 5, 16, dice, vamos a leer desde el 15. Dice, mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Debemos examinarnos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a otra cosa? Veamos cómo andamos. Dice, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. ¿Cuántos sabios me han dado aquí? Entonces, para ustedes el mensaje. Dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, y debemos de afinar nuestro tiempo para con Dios. Pues ya no hay garantía salir y ir a disfrutar y no sabemos qué va a pasar por tanta situación difícil que hay. Por eso dice que los días son malos. Pero aprovechemos el tiempo. A cada uno de nosotros, hermano, Dios nos da cada año 12 meses. Amén. A nadie le da más ni a nadie le da menos. Desde el más chiquito hasta el más grande. Nos da 12 meses. Nos da 365 días al año. Amén. Nos da 8,760 horas al día. Al año, perdón. Esto equivale a 525,600 minutos. ¿Qué hacemos con todo ese tiempo? ¿Qué lo hacemos? Pregunto, y esta es una pregunta, ¿cuánto tiempo gastamos en otras cosas? En el celular, hermano, ¿cuánto gastamos? Por lo general, no exagerando, se gastan más o menos 5 horas o más al día. Amén. Solo estar en las redes sociales. Bueno, el que depende 100% del celular para trabajar, pues no hay problema, va. porque hay personas que dependen 100% de eso. Pero si yo, como mi persona, un cuillo como yo, que no puedo, bueno, yo no puedo ni usar las redes, hermano. Pero dedicamos ese tiempo muchas veces para eso. en la televisión, ¿cuánto le gastamos? Vemos series, películas, novelas, bueno, los que ya son más de caché tienen Netflix. Conozco una persona, me dijo, hace tres días, me acosté a las dos de la mañana, y que estoy vaciándole, viendo una serie, me vi como ocho capítulos, para eso si tenemos tiempo. Pero para dedicarlo a Dios, ¿cuánto le dedicamos? Si me preguntan mil veces, lo más, y exagerando, hermano, lo más, y lo confieso delante de ustedes, lo más cinco minutos. Pero de eso sí va, la televisión, series, películas, novelas, y bien controversial por el nombre, novelas, y lo que más vemos, hasta los hombres son noveleros. Dice el versículo que aprovechemos el tiempo en cosas de valor. Hermano, el tiempo pasa rapidito. Ya se terminó el año escolar. ¿Cuántos tienen hijos chiquitos? disfrútenlo, porque el tiempo pasa rapidito. Ya les he contado a mi hijo que lo vengo a dejar a la escuela, ya no quiere que le dé un beso. Y así, chiquitillo. no me dice, y yo por fregar lo agarro. Pero cuando me lo da, ya se va a seguir. Aprovechemos el tiempo con nuestros hijos, hermano, porque el tiempo pasa rápido. Yo conozco unos jovencitos de aquí que hace poco estuvieron así, chiquitillos, ya está, suegra tienen. Aprovechemos el tiempo. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Dice el versículo, aprovechamos el tiempo en cosas de valor. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cómo estamos en la oración? No me lo, responde, no me conteste. ¿Cómo estamos en la lectura bíblica? ¿Cómo estamos en los ayunos? Ah, no, es que nosotros no lo practicamos. ¿Quién dice que no? Muchos le decimos, a mí me gustan más los desayunos. También le dedicamos a la familia, al trabajo, al estudio, a las excesivas. Usted tiene que venir a tales horas y se va a ir a tales horas. Y si Dios, hermano, nos pusiera un horario, ¿cree que lo cumpliríamos? Dios puede hacernos en este momento ponernos un chip y decirle que mañana tenemos que estar aquí desde las cuatro hasta las ocho de la noche. Él lo puede hacer, pero Dios no quiere nada a la fuerza. Y en todo eso, hermano, perdemos muchas horas. Dice una alabanza por allí, gózate, dice gózate porque en el infierno no habrá televisión. Todas estas cosas, hermano, lo que acabo de mencionar devoran nuestro tiempo. Y allá en el juicio, quizás Dios nos dirá, tuviste tiempo para muchas cosas. Ir de paseo con la familia. Es cierto, hermano, tenemos que, de vez en cuando hay que sacar la familia, va. Lavar el carro. Tuviste tiempo en divertirte. Ir a ver la bajada de Santa allá a Metro Centro. A tomarse fotos con él. Tuviste tiempo para practicar deporte. Está bien, hermano. Porque hay mucho que... Es necesario hacer ejercicio. Yo no sé cómo voy a hacer, hermano, pero llevaron al nutricionista a mi hijo y esto está fuera de él. Tiene que rebajar 15 libras. No sé cómo voy a hacer. Pero, ni que hay que hacer deporte en el trabajo, en horas extras. Pero eso es lo que Dios nos va a decir. Tuviste tiempo para eso. Para irte de paseo, lavar el carro, para irte, practicar deporte, en trabajar extra, pero me descuidaste a mí. Así nos va a decir Dios. Porque como decía, pues todos tenemos un horario. Los que trabajamos tenemos un horario que hay que cumplirlo. pero muchos nos podemos aquel versículo que dice, va, que mi Dios puede suplirá. ¿Qué más? Ah. Pero muchos lo conocemos, lo sabemos, pero no lo aplicamos. pero ¿qué dice la palabra de Dios? Más, buscar, ¿qué? Primeramente, el trabajo, ¿o qué? Ah, el reino de Dios y todo lo que ustedes quieran. ¿Entonces? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Busquemos el reino de Dios. Porque un trabajo extra, hermano, no le va a dar. Número tres, la vida es corta, hermano, y hay que aprovecharla. ¿Cuánto lo creemos? Porque la vida, dice, por allá se va como el viento. desde el año, desde el nuevo siglo, desde el 2001, desde que comenzó el nuevo siglo, hermano, el tiempo ha pasado volando. Yo, la verdad se lo digo, yo no pensaba llegar a este año o al 2020, porque yo lo veía lejos. Pero ya estamos, A mes y medio para eso. El tiempo pasa rápido, pero la vida es corta. Dice, Salmos 90, 12. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hoy, cuando venía, me dieron la noticia de una hermana que la tenían en el hospital. Los que padecen del azúcar, cuídense. Esa hermana se le hizo una picada de un insecto tuvo en el pie. Ella es diabética, era diabética. Y no se lo curó, no se cuidó. Y se le infestó. Y por medio de eso se le metió una bacteria y le llegó a la sangre. La tenía en el hospital, creo que desde la semana pasada. hoy la iban a preparar porque mañana la iban a operar. Y murió. Está en la presencia de Dios porque era cristiana. Pero la vida es corta. Ahí cuando pasé, vi a los hijos llorando. La vida es corta. Hoy que usted está vivo, hijo, dígale a su papá, mira, te quiero, lo quiero, como usted le diga, pero dígaselo de corazón. Porque cuando ya uno está ahí en el cajón, ¿para qué las lágrimas y para qué los lamentos? Hoy fuimos a un lugar con la persona que trabajó y vimos algo así en una cajita y le dije, esa cajita está bien bonita para que echen mis cenizas. Así. Pero usted es loco, ¿por qué? ¿El que está pensando en la muerte? Pues si no, vamos a morir. Yo no me quiero morir. Yo sí le digo. Pero muchos creemos que vamos a vivir 90 años. Bueno, la que fue rectora de la universidad, la doctora, ¿cómo se llama esta señora? No, ¿cómo se llama? Ah, Isabel Rodríguez, creo que el martes cumplió 97 años la señora, ahí está. Conozco otra señora que es clienta de los otros. El 19 de septiembre cumplió 89 y la señora está más sana que yo. Sí, maneja todavía. Pero eso yo hago casos extra, conozco también a un señor que tiene 101, cumplió el 12 de septiembre. pero aquellos que solo somos achaques, ya después de los 50 ya. Pero hermano, la vida es corta, hay que aprovecharla. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Muy poca gente sabe vivir. Muy poca gente saben y reconocen que la vida es corta porque todos pensamos que vamos a vivir 200 años. Muy pocos también saben administrar su tiempo. Y poca gente sabe diferenciar entre lo que es importante y lo que no lo es. Hermanos, si Dios nos da un tiempo en esta tierra es porque tiene un propósito. ¿Cuánto lo creen? Porque yo prácticamente me morí, bueno, ya pasó octubre, va. Ah, pues sí, el 24 de octubre, vamos a ver, tuve 89, 99, 2009, 30 años que me morí un par de horas allí por abajito de Caballería. Como a esta hora el del occidente fue a las 10 y media de la mañana, como a esta hora desperté con una gran luzota de esas así, que no me acuerdo de nada, hermano. Pero estoy viviendo porque Dios nos da nuevas oportunidades y muchos también estamos así, pero con un, ¿cuál era el propósito de Dios, hermano? Yo ni siquiera pensaba visitar una iglesia, yo me sentía bien allá, iba cada ocho días, me confesé mi par de veces, pues sí, no lo puedo negar. Fui a cargar a un santito así de San Juan que lo fuimos a meter al río, le sacamos un chumbelo que tenía, lo comimos. Es que yo era malo, hermano. Así, literal, yo era malo. Y a la gente que vendía ahí como eso lo cargaba, no, yo creo que más de algunos me van a comprender, ese santito lo cargaba solo los jóvenes, solo los niños, hasta como 10 años, 12 años, que era San Juan, que hacía el muñequito. Y llegábamos donde la señora que vendía sandía y lo paramos de frente y le decíamos, San Juan quiere sandía y si no lo dábamos le echábamos ahí, tenía que darnos sandía para comer. Y yo era malo. Y yo no pensaba, hermano, así literal, yo no pensaba visitar una iglesia cristiana evangelista. Me sentía bien. Pero ¿cuál era el propósito? A manera de testimonio, hermano, yo comencé a trabajar de la empresa que se llama Club de Esquip en octubre del 2007. Ahí, cada año, según los estatutos, se tenía que elegir un nuevo presidente. Y miren cómo es Dios. Trabajé en el 90, en el 2008, así, en el 2010 fue que comencé a estudiar. no había cambiado el presidente. Es bien buena onda, señor. El hermano Kevin lo conoce. Y, vaya, estudié hasta el 2014. Cabal, yo que salgo de estudiar, hermano, y dicen, vamos a hacer elecciones. Lo cambiaron. Y lo que me dijo el nuevo presidente, mira, vos sabés cómo están las finanzas del club, así es que vos eres el primero. Ah, gloria a Dios. Aquí estoy. Pero lo que le quiero decir, el testimonio es que Dios ocupó a esa persona que estuviera más de, ¿qué? Casi ocho años allí, de presidente. Porque no sé qué hubiera pasado antes. Y ese tal vez era el propósito de Dios. Yo para estudiar, hermano, para estudiar siempre soy rudo. Y lo soy todavía. Pero Dios tenía el propósito. Y para usted, Dios tiene un propósito, joven, adulto. Dios tiene un propósito y por eso lo tiene con vida. Solamente pídale la división a Dios y dígale al Señor qué quiere que haga para su honra y para su gloria. Y Él se lo va a dar. Porque todo Dios nos ha dejado con un propósito. El hermano Golper dice que se murió como dos veces. Yo igual. Pero Dios nos ha dejado con un propósito. No es porque nosotros seamos suertudos, que nada. Yo lo que dije, ay, tengo más leche que un sapo porque no me pasó nada. Hubieron tres muertos en ese accidente. Pero Dios tiene un propósito y por eso nos bendice. Pero hermano, si Dios nos da un tiempo en esa tierra es porque tiene un propósito. No para hacernos ricos y famosos. ¿Cuánto quieres ser ricos y famosos? Eso no lo hay en Hollywood. Lucas, ya para terminar, Lucas 12.20 Lucas 12.20 Lucas 12.20 Dice y nos está hablando acerca de las religiones riquezas, hermanos, no son malas. Depende del concepto o significado que le demos. Lucas 12.20 Dice Bueno, vamos a leer del 17. Dice y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Está hablando acerca de una persona que había sido tan bendecida en su cosecha que ya no había que hacer. Dice el 18 y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Estaba pensando en el futuro. Dice el 19 y diré a mi alma alma muchos bienes tiene guardados para muchos años repósate come bebe y regocitaría la fiesta. Pero dice el 20 el que me interesa pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto ¿de quién será? ¿de Carmelo o de la Carmela? Así que si usted tiene ropa y que no se ha puesto póngasela. Mira hermano perdón el cual me va a decir un ejemplo yo tengo zapatos hasta que me muera y no me lo voy a acabar. Así y yo bueno no me acuerdo la última vez que compré zapatos así se los digo pero Dios me ha bendecido y yo solo dos patas tengo pandas pero las tengo pero muchos guardamos un montón de cosas que mi mamá era así mis hermanas se llevaron un montón de de vajillas de baterías de cocina que mi mamá las tenía guardadas allí y uno decía úselas no porque están nuevas allí las viejitas y les quitaba todo el dinero pero disfrute lo que usted tiene hermano porque cuando llegue a Carmelo va a vender todo lo que tiene mire yo trabajé con un con un que tenía en la oficina tenía un montón de cosas guardadas lapiceros uno de los buenos de chapeos de oro por cierto que yo le robé uno pues si dije bueno pero lo que le quería decir cuando él se murió me dijo la señora vaya a sacar todo lo que tenía Carlos me dijo allí en ese escritorio y lo lo meten en una bolsa vaya escogimos los lapiceros para los mejores parker cross de todo lo bueno cuando vaya le dije aquí están una bolsada vaya me dijo y váyase con mi hermano allá a la cornucopia a ver cuánto le dan nos dieron como 60 dólares por uno lapicero que valían como 300 los vendió y yo dije ¿por qué no me lleve otro? pero y el señor guardando los lapiceros unos estuches bien bonitos y allá fueron a parar la cornucopia aprovechemos el tiempo hermano no es la voluntad de Dios de que seamos esclavos del tiempo porque somos muchas veces esclavos del tiempo tengo que hacer ¿qué? Dios quiere hermano que nosotros seamos amos del tiempo que nosotros sepamos distribuir el tiempo para con él para concluir malaquías 1.6 dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor ¿cuántos siervos vamos aquí? entonces honremos a nuestro señor dice si pues soy yo padre ¿a dónde está mi honra? y si soy señor ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que no menospreciáis mi nombre y decís ¿en qué hemos menospreciado su nombre? hermanos Dios nos amonesta que ocupemos bien el tiempo nos está exhortando y se molesta cuando lo pasamos con alguien más o hacemos otras cosas si no tenemos tiempo para Dios hermanos es necesario hacer un alto en nuestra vida y evaluar y decir ¿quién es Dios para mí? porque muchos decimos ah no que Dios es mi señor mi todo evaluémoslo preguntémoslo ¿se merece Dios más tiempo? si realmente amamos a Dios vamos a encontrar tiempo para Él dice allá Galatas 6 capítulo 6 versículos 7 y 8 que todo lo que el hombre sembrare eso va a cosechar queremos bendición busquemos a Dios démosle el tiempo que Él se merece pero que sea un tiempo de calidad no la cantidad porque la cantidad yo puedo pasar todo el día en la iglesia pero puedo pasar renegando no me puedo concentrar en la oración y usted puede venir 5 minutos y dedicárselos a Dios Él lo va a bendecir vamos a orar y le decimos buen Dios y Padre gracias por su amor por su misericordia perdónenlo Señor por el tiempo que quizás muchas veces desperdiciamos en otras cosas y no se lo dedicamos a usted gracias amado Dios por hablar a nuestra vida ayúdenlo Señor a serle fiel porque usted es fiel Señor para con nosotros nos da el aire nos da la vida gracias a Dios